Y formalizarlo en una comisión de seguimiento a nosotros nos ayudaría, inclusive para que haya mejor comunicación de lo que pretendemos hacer y poder escuchar sus recomendaciones. Y este es un Ministerio de Relaciones Exteriores abiertos precisamente a las recomendaciones que nos puedan hacer. Y siempre, para bien o para mal, hemos dado la cara en este proceso, tanto a ustedes como al país. He tomado atenta nota de las preguntas que me han hecho y se las vamos a responder por escrito. Y me gustaría facilitarle esa respuesta, senadora, con más tiempo. Las preguntas que usted hace requieren de mayor elaboración, más de los cinco minutos. Sí, bueno, lo de la... Esa es una muy buena pregunta. Un minuto más. El modelo que buscamos... Hay varios, pero el modelo que buscamos precisamente es que, así como nosotros aportamos unos recursos importantes, se llegue a un aporte de la cooperación del mismo valor. Y que esa infraestructura le quede al país. Hay modelos así y que garantizan un pasaporte de muy buena calidad. Y ese modelo lo que implica, obviamente, desde la perspectiva económica, más ahorros, pero también más soberanía sobre esos datos. El acuerdo con Portugal implica un plan de fortalecimiento con recursos específicos que tienen que aportar a esa alianza. Muy bien, tiene... No, ha pedido el uso de la palabra y tiene prioridad el senador Nicolás Albeiro Echeverry, citador... Senador citante. Senador citante. Presidente. Un minuto, un minuto. Senador Miguel Uribe. No, presidente. Solo para decirle, es una falta de respeto que el canciller diga que va a contestar por escrito. La esencia de un debate de control político es responderle a los congresistas. Es una vergüenza que venga a decir que es que por escrito responde. ¿Cuántos días hay que esperar las respuestas? Eso lo único que demuestra es que si hay sospechas, hay sospechas desde la actuación de él, de la cancillería y de este gobierno. Que no tienen la capacidad de dar la cara. Vienen a hacer una presentación en PowerPoint, pero no responden los cuestionamientos serios de los congresistas. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Senador Nicolás Albeiro Echeverry. Presidente, muchísimas gracias. Reitero agradecerle a la mesa. Con su venia, presidente, el señor canciller me pide... Con su venia, presidente. Con su venia, me pide una aclaración. Con su venia, presidente. ¿Se le va a dar la interpelación? Sí. Para una interpelación, canciller, también un minuto. Estamos sobre el tiempo. Sonido. Simplemente para resaltar que yo no he respetado a nadie. Quiero decirle eso. Respéteme. Alfa y me respeta. No, no. Alfa y me respeta. Alfa y me respeta. No politice esto. No lo politice usted. No lo politice esto. Mire. No lo politice. Menos orden en la sala. Continúa con el uso de la palabra, senador Nicolás Albeiro. Senador Nicolás Albeiro. Tiene el uso de la palabra, como dice la ley. Presidente, yo le pido el favor. Escuchemos al senador Nicolás Albeiro. Ya lo hizo. Presidente, yo creo que se ha llevado un... Se ha llevado... Se ha llevado un... Ya lo hizo. Senador Nicolás Albeiro tiene el uso de la palabra. Ahora, él concedió una interpelación. Senador Nicolás Albeiro, continúe. Presidente, muchísimas gracias. Él concedió una interpelación. Me agradecería a los compañeros que nos permitan concluir el debate. Yo creo que nos deben permitir concluir el debate. Senador Nicolás Albeiro, enseguida damos el uso de la palabra. Nos deben, nos deben concluir, nos deben concluir, perdón compañeros. Nos deben concluir, nos deben permitir concluir el debate. Explico, explico. La palabra la tiene el senador Nicolás Albeiro. Él concedió una interpelación. Él continúa con el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Presidente, yo le agradezco mucho que ustedes hayan diligentemente traído este debate a la corporación. Creo que no es justo que vaya a terminar en una trifulca o en un desorden. Este debate anunciado con mucha responsabilidad fue estudiado. Y fueron traídas las cosas a nivel de detalle cada una de ellas. Y cada una de ellas sustentada. Y el hecho de que hayamos moderado el tono, no quiere decir que no tengamos ni los argumentos, ni la capacidad moral, ni política para defender nuestras ideas y lo que pensamos. Con todo carácter y con todo respeto, le hemos dicho al señor Canciller que celebramos su buen tono y no cambio de opinión. Que celebramos su buena voluntad y no cambio de opinión. Pero que lamentamos la falta de profundidad en muchas de las respuestas que aún le quedan debiendo al país. Considero, aclaran luces, que aquí no hay sospecha en el Congreso. Hay sospecha en la Cancillería. Porque nosotros no hicimos los pliegos. Y los que estaban dando los aplausos, equivocados que están. Porque el rezago ideológico es de ustedes y la politicaría es de ustedes. No de nosotros, de este Congreso, que actuó con responsabilidad. ¿Cómo es posible que no cumplan con los principios de contratación en la etapa de selección previa? En la etapa de estudios de mercado. En todas las otras etapas. Y luego vengan a lamentarse y a cuestionar a quien ganó. Y ahora anuncia a Portugal. Participó una firma de Portugal. Ahí sí hay sospecha. La sospecha que coincide con muchas de las decisiones que se dieron en las emisoras de este país. Donde denunciaron reuniones de un hijo del Canciller. Que por respeto y por no traer comentarios desairados. No lo quise hacer en un debate técnico, jurídico y legal. Para demostrar que en la Cancillería no hubo la suficiente seriedad. Que están en riesgo los pasaportes. Y a los que aplaudían los invito a revisar. Firmaron un contrato entre migración y la imprenta nacional. Y salió a contratar una firma de México. Que no ha cumplido ni con eficiencia ni calidad las cédulas de extranjería. A estatizar las cédulas de extranjería. Entonces, yo creo que este debate tiene que terminar con conclusiones claras y profundas. Está en riesgo el servicio de pasaportes en Colombia. No está claro el sistema de contratación. Por más rápido que lo traigan, en menos de ocho o nueve meses no lo van a hacer. Y estoy seguro y vaticino. Los que han favorecido a otras empresas sí son la casillería. No el Congreso ni quienes estamos adelantando el debate. A ellos les hicieron la licitación. A ellos les ampliaron el contrato. A ellos lo vuelven a contratar. A ellos les concilian. No nosotros, sino ustedes. Por eso yo creo que el tono y la profundidad de este debate tiene que terminar, señor presidente. Como lo anunció el ex canciller Leiva. Un debate interminable. Que tendrá que revisar lo de inmigración. Solamente basta ver lo de Necoclí y el desastre con Panamá. La situación que estamos viviendo. Solo basta, canciller, que usted llegue a un aeropuerto de Colombia después de las ocho de la noche. Para que vea el drama inmisericorde. Tratando de pasar por migración Colombia. Entonces, este debate continúa, señor presidente. Le agradezco mucho. Y las conclusiones es que se requiere más información. Y necesitamos más profundidad para garantizar un servicio de los pasapuertos en Colombia. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%. Tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial.